¡Ey! ¿Qué pasa gentucía del internet, eh? ¿Qué os parece esta modificación de saludo? Una mierda, ¿verdad? A mí también. Bueno, estamos aquí en un vídeo de Inazable Dingo Cronestones... Eh... ¡Ueg! LOL. Cronestones. Eh... Galaxy. La costumbre. De Galaxy Supernova. Y hoy, si la cámara quiere enfocar, que solamente... Como no sabía. Es que siempre me trolea. Hoy vamos a hacer una... Bueno, no es una nueva mini... Una nueva sección, pero no. Una nueva sección en este juego. Y vamos a hacer un Val Opening. Bueno, como la gente ya sabréis, en Cronestone... Esta sección que se estrenó en Cronestone, básicamente, basada en ir a las máquinas. Eh... Y mediante las monedas del juego, pues... Pues a ver si nos salían las super técnicas buenas. Pero aquí en este juego ha cambiado un poquito la cosa. Bueno, no ha cambiado del todo porque las máquinas... Las máquinas que servían para que nos daban super técnicas siguen ahí. Que no las he probado porque necesito las monedas de juego de los pasos y no tengo. Así que en este juego han puesto esta máquina. En el que tenemos que hablarle al líquidum este de aquí. O sea, al líquidum. Le es un líquidum. Basicamente te da las bolas en una lengua. Con la lengua. Y aquí no necesitamos las monedas de... Las monedas del juego de 3DS. Aquí necesitamos las monedas que nos dan en este juego. No sé si me lo entendéis. Utilizando las monedas doradas. Que tengo un montón. Y... Bueno, son bastante difíciles de conseguir. Creo que antes de hacer las descargas. Porque me dieron este montón en las descargas. Tenía como 10 así. Y ahí tienes que consumir... Consume una cada bola. Y en esta máquina en vez de super técnicas nos pueden dar o pintitos supremos y esas mierdas. O talentos. Que si mal no recuerdo... Te pueden dar cualquiera. Todos pueden conseguirse. Al menos eso tengo entendido. O lo que más me llama a mí. Es... Te pueden dar cartas de fichatron. Que básicamente... Bueno, son jugadores especiales que... Son... En general... Jugadores con el best missy más que había en Cronostons. Pues los tienes ahí. Para ficharlos como jugadores aparte. Y bueno, bastante la verdad. Y es más. Cuando termine este vídeo. Enseñaré a los... Los jugadores que tengo para fichar. Para que veáis que hay algunos de ellos que molan bastante. Y bueno. Bueno, esta sección estará... Estará dividida en vídeos en los que gastaré pues... 10 monedas de oro. Yo creo que es suficiente. No me centraré mucho en los talentos. Ya que... Bueno, Dixus me dio... Me hizo el muy majo. Muy majo, eh. La verdad. Me... Me tradujo a la mayoría de talentos de... De Galaxy. Y es una gran ayuda, la verdad. Y es más. Si me da su permiso... Os voy a entregar un vídeo hablando de eso. Para la gente que... Que pueda jugar a Galaxy. Y tener una pequeña ayudita más. Pero como no... Ahora mismo no entiendo los talentos que me dan. Pues me centraré más y menos en jugadores. Y ya le hemos dado la primera bolita. Así. Blup. Nos da por la lengua ahí y nos dan... Oh, mira. Empezamos. Nos han dado un jugador. No sé cuál será. Pero bueno. Cuando terminemos... Cuando terminemos la siguiente... Cuando terminemos las 10 moneditas. Vamos. Una. Mega dos. Enseñaré cuáles me han dado. Este... No. Este no es ultra técnica. Ultra técnica lo distingo más o menos porque tiene la exclamación también. Vale. La tercera nos dan... Un pincito supremo de estos ñordosos. Nos llevan persiguiendo desde que no estoy. Y ahora vienen aquí desde la galaxia. Son pinchitos super galácticos. Vean. Cuarta moneda. Y la que nos dan... Otro talento. Bueno. Es que no puedo que... Es que lo malo... En primer lugar porque tengo muchas monedas no puedo quejarme. Aún porque puedo hacer tiradas y tiradas y tiradas. Pero. Como no sé qué talento es, no puedo quejarme si me dan algo bueno o algo malo. Bueno. Esto sí. Un talento más 30. Y bueno. En este juego así los está haciendo bastante más importancia. Pero. En primer lugar. Como no tengo ni idea de qué me están dando. A lo mejor. Si fuese un tiro más 30. Que yo creo que no lo es. Vale. Otro jugador. No sé por qué me da que este va a ser... Este me va a gustar. No sé por qué me da que este va a gustar. Vale. Quinto. He perdido la cuenta. Si soy sincero. Así que contaré que esta es la quinta. Ahora la sexta. Esta moneda. Otro talento más 30. Lo digo en serio. He perdido la cuenta. He perdido la cuenta. Soy maldito retramogólico. Venga. Séptima moneda. Lo contamos así. ¿Vale? Si lo he hecho mal. Podría decirlo por los comentarios. Y... Tengo que atacar mis palabras. Pero bueno. Para la próxima vez me lo tendré contado. Séptima moneda. Venga. La octava moneda. Vale. Me he dicho que no. Venga. Toma. Toma monita. Hija mía. Venga. Cometelas. Dámelo papi. Otro talento más 30. Venga. La penúltima moneda. ¿Qué nos darán? ¿Qué nos darán? Venga. La bolita de suerte. La bolita de suerte. Venga. Pota buena buena bolita. Pota buena buena bolita. Otro talento más 30. Que chachi guay. Y la última. Venga. Un jugador. Un jugador. Mi objetivo es. Quiero a Sierra. Este. No. Creo que no es ultra técnica. Bueno. Pues ya estarás. 10 monitas. A ver. ¿Qué nos han dado de jugadores de Pitadrón? Desde el final del todo. ¡Mando! Mira. ¿Quién me ha dado? ¿Mando a Spother? ¿A Sol? No. El Sol de Star con el Missy Ma. Ay. Qué guapo. Me voy a poner aquí con las imágenes. Para que lo veáis. Oter aquí. No sé si tendrá los mismos talentos. En este juego. Puedo decir yo. ¿Qué han hecho conmigo? Quiero que enfoque un poquito. Para que lo se vea mejor. Y a. Hostia. Sol de Star. Missy Tube. Como mola. Y el WhatsApp también. Tocando los huevos en cada vídeo. Siempre igual. Siempre igual. Y. Un. Un androide. Mando un androide random. Que no puedo ficharlo. Ya os digo. Tengo muchos jugadores para fichar. Que no tengo sus requisitos. O sea. Que tengo que ponerme a. A hacer pachangas y cadenas. Pero ya. Pues cierto. Estoy teniendo en cuenta. Que cada vez que intento. Desenfocar más. A ver. Se desenfocaba menos. Y bueno. Voy a terminar. Voy a enseñaros. Todos los jugadores que tengo para fichar. Aquí estáis viendo. Todos estos. Los todos fichados. Desde que empecé a jugarlo. O sea. Desde que empecé. Galaxy. Estas fichas son del principio. Y aún me quedan. Esta bordera la quiero. Pero me falta una foto. Creo que es. Creo que es mala. Bueno. Parece que es buena. Y además me mola mucho. Estéticamente. Me mola un cacho. Y tengo varios jugadores que tengo para fichar. Me falta un puto logro. Esta jugadora. Que es la más top del juego. También la quiero. Bueno. Y todo ese ramo. Aquí tenemos a Jane 5D. Este que le quiero. Le quiero como portero. Decime que no. Reina. Que seguro que está mal. Esta es una alien. Aquí esta chica. Que tanto le gusta a Puncho. A mí también me mola. ¿Verdad? Y esta también. Maddie. Maddie. Por favor. También la quiero. Este que ya. He visto la wiki. Me falta una conversación para ficharle. He visto la wikipedia. Y ya sé que esta aprende una técnica top. Como siempre. Esta también me mola bastante. Tengo un equipo de nanos. También me da del farandite. Una random. Hillary Flame. Me la follaba aquí mismo también. Ay. Yo te lo quiero también. Esta encima me encanta. Y encima es buena. Estos son del equipo de Powile. Esta también me mola bastante. Rim. Que madre mía. Se me ha cortado la cámara. Cell. También vuelve. Que me mola bastante. Es malo de cojones. Pero me gusta mucho. El pequeño trasnochado Jones. Mola un cacho. Esta portera. Que en este juego si mal no recuerdo. Porque he visto la wiki stop. Y esta también. Hostia. Me encanta. Mier. También más de lo mismo. Dina Sealer. Estos son. Mira. Este me tocó en la máquina de bolas. Vladimir Mix y Victor. Mola un cacho la verdad. Ah. Y Arion. Arion Missy Tezka. Este time. Hostia. Me gusta mucho. Igual lo utilizo. El gordo random. Que me tocó aquí. En equipo. Míralo. Es que es muy raro. Míralo con los lápiz. Hola. Guapo. El portero. Eh. ¿Cómo se llama este? Me acuerdo cómo se llama este portero. Que tanto le gusta a Doppoki. Unos androides random. La reina de los dragones. Por favor. Cómo mola. Eh. Romeo. Romeo. Yo quería ser. Pero bueno. Me ha tocado a Romeo. Que me gusta también mucho. Otro androide. Un puto pterodactilo silvestre. Ganar viejo. Gabi. El gordo. Cinemix y Max. Y ya está. Eso es todo. Espero que les haya gustado este value pinning. Si me notáis. Bueno. Me notáis. No. Es que estoy con. Hablo con un Tomás bajo. Básicamente porque. Porque son las tantas de la mañana. Y la verdad. No me apetece despertar. Así que lo aplaudí básicamente. Para no. Para no molestar. Bueno. Nos vemos la próxima. Y adiós. C'mon. C'mon. Gracias por ver el video.